¿Qué es la estrategia de los estudiantes? Y vean que hay profesores que quieren cambiar la sociedad Mi nombre es Stevenson José de la O. Flores Soy del municipio de Baranoa, Atlántico Soy licenciado en Español y Literatura Soy eco de primer año ubicado en la institución educativa de Llorente Dicto lectura crítica y castellano de octavo a once grado Lo que más me gusta hacer es leer y socializar Porque doy a conocer mis edades y pensamientos hacia las personas Y las personas aprenden de mí como yo de ellos Mi nombre es Alejandra Ramírez Bastidas Soy de la institución educativa de Llorente y soy del grado 10-12 Mis estudiantes sueñan con ser profesionales Ser líderes dentro de su comunidad Y entregar el 100% de sus capacidades Lo que quiero estudiar es comunicación social y trabajo social ¿Para qué? Para ayudar a la comunidad que es el municipio de Tumaco Ejemplo, la educación En el municipio de Tumaco se vulnera mucho este tema Porque no les están brindando una educación digna y de calidad Hay veces que hay niños en las calles En vez de estar realizando otro tipo de labores o actividades Pues deberían estar estudiando, ¿no? Ya que eso les ayuda para tener una vida más buena y de calidad Las oportunidades que tienen mis estudiantes para cumplir sus sueños Es, ha sido y será la institución educativa Un lugar propicio para que ellos desarrollen todas sus potencialidades Todas sus habilidades Y puedan construir sus sueños a partir de las herramientas que los profesores Podemos brindarles hacia mejorar su calidad de vida Lo que estoy haciendo es recibir capacitaciones Que me ayudan a tener bases correctas Sobre cómo erradicar las problemáticas que surgen en mi comunidad Entonces, estas bases que me son brindadas Las esparzo o las entrego a mi comunidad educativa Ya que gracias a esto se puede generar un gran impacto en nuestra comunidad Y hacer que las problemáticas que surgen no nos afecten tanto Ser profesor en Llorente me ha enseñado a planear mejor mis clases Teniendo en cuenta la comunidad También he aprendido mucho en temas gastronómicos y cultural Y palabras típicas de la región Lo que más resalto de la labor del profesor Stevenson Es que es una persona muy entregada con su trabajo Es muy comprensivo Y siempre se preocupa por cómo está la actitud de su estudiante Si está bien, si está mal Siempre se acerca con sus consejos sabios Para que tu actitud mejore Para que sientas que eres una persona que puede sacar su potencial Aflote y pueda lograr muchas cosas buenas de ello Gracias a USAID y a OIM Que a través de Enseña por Colombia Me permitieron llegar a este hermoso lugar Tener experiencias significativas Aprender del contexto Y enriquecer mi conocimiento Para transformar la calidad de la educación en Colombia Gracias a OIM y USAID Tenemos profesores con temáticas diferentes Estrategias y clases muy diferentes De como eran anteriormente Clases en donde hacen que el estudiante Se profundice y le interese El tema que se está llevando a cabo Como lo es las clases del profesor Stevenson En donde son unas clases recreativas y chéveres En donde los temas que él lleva a cabo Se entienden perfectamente ¡Gracias!